Mirko estrenó sus primeros dientes Está enorme. Mirko estrenó sus primeros dientes. El bebé preferido de todos los argentinos sigue creciendo, y cada vez nos sorprendernos más con sus avances. Esta vez, Marley publicó un tierno video de su hijo estrenando sus primeros dientes y, como siempre, muy simpático. Mirko le gusta estrenar sus dos dientitos, escribió Marley en su cuenta de Twitter, donde publicó el video del pequeño estrenando sus dientes con el dedo de su papá, entre risas y con la ciudad de Moscú de fondo. Como siempre, el video causó sensación en las redes sociales y se llenó rápidamente de comentarios elogiando al pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!